A mucho honor soy odiurrao, desde pelao me la rebusco, no soy galán, pero seduzco, no soy llorón, aunque llevo del pulto por boqui sucio me creen inculto, pero soy tierno como un poeta. Y cuando monto en mi bicicleta, me siento el dueño de este planeta, y cuando monto en mi bicicleta, me siento el dueño de este planeta. Estudio y entreno y luego trabajo, ¿por qué? Tengo que ayudarle a mi ama, reciclo botellas y recobro frascos y montando en chiva me siento un pacha, vendo minutos de celular. Soy empresario intermunicipal, y es mi hoja de vida profesional, y sé chancero igual que mi apá. Para las tusas y tragas malucas, siempre echo mano del buen humor, todo me cuesta sangre y sudor, pero disfruto lo que consigo. Los que me quieren me llaman Rigo, soy montañero, como la arepa, y pedaleando en mi bicicleta, el mundo entero será mi meta, y pedaleando en mi bicicleta, el mundo entero será mi meta. Me costumbre a tener que el mundo cuesta arriba, la vida me golpea pero no me derriba, soy simpático y gozón, soy el invencible Rigo y hay que cargar el balón. Me paro, me limpio y sigo. El mundo entero será mi meta. Adiós.